El pensamiento por lo demás está guardada en la moda de justicia la cual le da el Señor Jesucristo en aquel día, en el día de su venida. El día de la venida de Cristo está cerca de mis hermanos. Un día se van a acabar todas nuestras cosas. Un día se van a acabar nuestros problemas. Un día se van a acabar nuestros sufrimientos. Tal vez alguno tengamos que entrar a la tumba antes, como Pablo. Tal vez tengas un ser amado que ya está en el sepulcro, pero no olvides que ese sepulcro tiene una garantía. El sepulcro vacío y abierto es maravilloso. Unos días antes, hace años, llegué a un lugar en el cuerpo de Jafa. Le he jugado a algunos la experiencia a ver la tumba del gran profeta Bajaulá, que es el líder de la secta de los Bajanes. Y ahí está la tumba del Bajaulá. Yo tuve que entrar, yo tuve que entrar en el silencio, porque está en el mar. Había un guay de a la puerta de los Bajaulá. Los Bajaulá, los Bajaulá, los Bajaulá, los Bajaulá, los Bajaulá, los Bajaulá, los Bajaulá. Cubierto de millares de pétalos, de rosa, la fragancia de la rosa. ¿Sabes qué? Todos los días salen los pétalos con el nariz. Sobre bajo. Sabían que debajo de los pétalos de rosa, y debajo de la lápida, y debajo del marco, estaban los huesos que estaban comidos. De un hombre que en realidad se llamó Bajaulá. Pocos días después, llegué a un jardín, a un jardín, a Corredor. Y allí, contra la pared de piedra, un buen papel. Ya nos habían dicho que esa era la tumba donde Jesucristo fue a los cabros. Cuando yo llegué a la puerta de esa tumba, Gabriel, no había ningún empleado diciendo que me quitaron los huesos. Así que yo, aunque irreverente, traspasé un gran de piedras puertas, y me metí, y busqué, busqué por todos lados, busqué por todos lados, y no lo ayudé. No había huesos, no había huesos, no había huesos de nada, solamente una tumba vacía, y un gran de piedras que dice, Él no está aquí, porque ha resucitado. Querido hermano, mi querido hermano, tu esperanza está en un salvador que vive por los siglos, los siglos. Mis hermanos, la tumba está abierta. Hay tumbas que contienen seres sanados, cuyos, y una tumba que tal vez un día vaya a usarla. Pero sepa una cosa, así como esa tumba fue abierta hasta aquella mañana, y salió aquel que dijo, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, me dirá, muy pronto las tumbas serán abierta. Y yo quiero ver al santo hombre de Dios, Pablo. Y quiero ver a una mujercita pequeña, cuyas rodillas me mantuvieron bien para el día de hoy, en la franquilitud, mi querida madre. Yo quiero decir, hermano, llegar al día en que los amados se unirán para su mujer. Hoy llegó el día de mantener en la franquilitud. Yo quiero pedir, hemos estado orando contigo tus decisiones, ahora vamos a orar todos. ¿Tienes tú aquí algún familiar, o lo tienes yo, además, en Colombia, allá en México, o allá en un lugar donde se encuentre? ¿Un ser amado que tú quieres que venga a los pies del Señor? ¿Por qué no vienes acá al frente representando a esa familia tuya, a un hijo tuyo? ¿A alguien de tu familia ven representando a esa persona, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano? Quieres venir conmigo aquí al frente a hablar con ellos. Para que te pongas una armadura del Señor en que se apelicra a la palabra de Dios. Ven al frente, el grupo de Alabanza va a cantar hoy, otra vez este himno, la recordadora de la sesión. Ven y trae, ven y trae a esa persona, trae a tu corazón. Hoy es el día de la intercesión. Algo puede hacer que esté pasando, algo puede estar pasando en el mar de clima. Alguien está escuchando allá, alguien está escuchando una voz, una voz extraña, el Espíritu Santo está hablando. Cuando, yo he conocido casos de estar nosotros de rodillas, que alguien allá con un inquieto muy grande, el Espíritu Santo está trabajando. Alcállate con tu familia delante de Dios, alcállate con tu corazón. Muy pronto vendrá Jesús en el Espíritu Santo, queremos que nos vayan con nosotros también. Y sabiendo nada, todavía estás debatiendo. En una noche delante de Dios, si te bautizas en la tarde, o en el primero de noviembre, porque estamos dando esa opción. Pero no importa que falten dos meses allá, la decisión tiene que ser hecha a punto. Hoy, porque si te mueres hoy o mañana, mueres el Espíritu, porque no te da la opción, voy a tener que llegar a esa opción. Yo voy a pagar las manos dentro de tu vida. Y las manos que tienen cinco veces. Manos cinco veces. Le pido a Dios que te bendiga. Hoy es un día que anda. Hoy es un día que anda. En el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre más poderoso que se pueda producir en esta tierra. En las manos, en tus manos, a estas personas, por las calles que hemos venido a representarles. Puede ser el padre, la madre, el esposo, la esposa, un hijo, un hermano, un amigo, alguien que hablamos. Puede ser que sean nosotros mismos. Señor, ya estamos cansados de este mundo de hipócritas. Aún cuando hasta la religión ha entrado en ese camino de hipócritas. Pero, Señor, nosotros no nos salvamos por religiosos, ni por santos, ni por hipócritas. Nos salvamos en el nombre de Jesús. Hemos llegado hasta aquí, Señor, porque sabemos que no hay solución. Cuéntenos. Perdón, Señor. Lábamos en la sangre de Cristo. Tal vez nos lavaste antes y volvimos a tomar la sociedad del mundo. Lábamos de lo negro, Señor. Manténlo limpio en tu sangre. Y cuando vengas en todo yo sobre esto, Señor, yo te ruego por la sangre del mamá en la cruz del Calvario. Señor, que todos mis hermanos que están aquí, mis hermanos, y aquellos que estamos representando en oración en este momento, pueden estar contigo en tu reino también. Señor, aquí queremos encontrarnos con Pablo. Y ver este hombre que durante esta semana, después de muchos siglos de muertos, nos sigue enseñando su verdad, que es la muerte. Este libro de los Efesios se convierta de hora de la de un libro de texto de hoy, donde busquemos la verdad que tú quieras enseñarnos. Bendice a los niños, Señor. Señor, un matrimonio aquí que está pasando una prueba. Si hay alguna madre llorando por mi hijo de carriado, Señor, seca esas lágrimas con suerte. Señor, si no sea alguien indeciso, alguien que cree que lo juegue, que recuerde que todo lo podemos sentir y si no, 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 no. No, 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 no. Ahora, Señor, mientras escuchamos esta linda canción y que, normalmente, regresamos a nuestro asiento, que la paz de Cristo permaneca, ya que en el nombre del Señor que es unido de Dios. ¡Gracias! ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Te he hecho un brazo, una soledad Si volaras tan alto, tan alto como un ave Y cualquier lugar te encontrará Ven a él, no necesitas más El mañana te separará Ya no huyas más de Dios, él solo quiere darme amor Tu luz volviendo, una gran necesidad Ya no huyas más de Dios, tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar una nueva vida amor Jesús Hay gente que está moviendo sin esperanza Enfernos, en cáncer, recibe depresión Hay momentos de angustias, momentos difíciles Recuerda bien, que solo no estás Ven a él, no necesitas más El mañana te reservar Ya no huyas más de Dios, él solo quiere darme amor Tu voz volviendo, tu voz volviendo, una gran necesidad Ya no huyas más de Dios, tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar una nueva vida amor Jesús Jesús Ya no huyas más de Dios, él solo quiere darme amor Tu voz volviendo, tu carrera terminó Tu voz volviendo, tu carrera terminó Tu carrera terminó, hoy es tiempo de empezar una nueva vida amor Jesús Una nueva vida amor Jesús Una nueva vida amor Amén 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 Amén